Vamos a cambiar radicalmente temas, pero impactante esta noticia. Dice, la granja de bebés humanos que se ha hecho viral. Atención, dice la noticia. ¿Imaginan una empresa capaz de cultivar bebés humanos? Una suerte de granja mecánica con cientos de recipientes y dentro de cada una flota el bebé de alguien. Su nombre es Ectolife. Y durante la última semana ha logrado viralizar un vídeo donde muestra sus instalaciones. En él hablan de sus, atención, 30.000 úteros artificiales y promete una solución para las parejas que no puedan concebir un bebé. Pero Ectolife no se queda aquí. A medida que avanza el vídeo, la empresa expone cuán comprometida está con el medio ambiente y asegura usar energía que proviene enteramente de fuentes renovables, como el sol y el viento. De hecho, recicla sus residuos, convirtiéndolos de nuevo en nutrientes para alimentar a los fetos. Hasta aquí Ectolife podría parecer todo un hito en la historia de la humanidad. Solo hay un problema. Nada de esto. Puntos supensivos. Señor Vera, ¿qué opina de esta noticia que ha publicado la ración? Bueno, no, que es una noticia sobre un hecho real. Este es un proyecto de un, presuntamente, un presunto científico que lleva mucho tiempo trabajando con un grupo también de asesores y científicos y que consideran que esto es un proyecto viable y que a medio plazo todavía no, porque ya sabe usted que se han conseguido embriones sintéticos humanos, pero no del todo, no al 100%. Cuando te dicen eso también es verdad, porque se están haciendo investigaciones por una parte en Gran Bretaña, por otra parte en Estados Unidos, por otra parte en China y en Japón. Los japoneses han hecho más avances en lo que se refiere, por ejemplo, al implante de celda o a las embriones humanos en animales. Que fíjese lo que puede pasar. Eso serían animoides, ¿no? O alguna cosa parecida. Los americanos están por otro lado. Y bueno, probablemente cuando nos dicen que ya se han conseguido embriones humanos, pero no definitivamente, probablemente ya tienen mucho más de lo que están diciendo. Ahora, este proyecto que ha presentado, que es bastante conocido, lo de Electo Alive, no deja de ser una fantasía de suposición, que a lo mejor resulta que está más avanzado de lo que pensamos. Pero probablemente no tenga usted la menor duda de que en un futuro tampoco tan lejano los bebés van a nacer de esa manera. Sí, aquí viene la ética. Que es ético, que no es ético. Realmente, con lo que se está haciendo en el... Eso es una demo. Eso es una demo. De cómo sería lo que acaba de reconstrucción. Pero esto me recuerda mucho a Matrix, ¿no? Sí, es un vídeo de 3D y, bueno, lo que plantean. Pues nada, Agenda 2030, ¿no? Esto es a lo que nos quieren conducir. Y yo sí creo que nos quieren llevar a esto. Y quieren que lo aceptemos, por eso el transhumanismo, por eso el quitarle al hombre ese arraigo que tiene con su familia, con lo que somos como cultura, como país. Porque para hacer esto necesitan destruir primero al hombre. Porque realmente esto no es aceptable desde el punto de vista moral. Bueno, y ahí tengo usted en cuenta una cosa. Una vez que se hace eso, el niño puede nacer con 9 meses o puede nacer con 15. Es decir, claro, no, no, por supuesto, no, no, si esto ya lo dicen en el proyecto. Es decir, ¿para qué vas a tener un niño con 9 que todavía es un lío? Mejor vamos a tenerlo ya que nace andando y con dientes. Y te has evitado todo... O mejorados, unos para hacer unas tareas, otros para ir a la guerra, otros para limpiar, otros para... Bueno, eso era el mundo feliz y que estaban ahí, estaban clasificados. A ver, vamos a ver, Codian coge, como ha dicho Doña Arantxa, niños ya diseñados para una función concreta en la vida. O te lo encargas, tampoco estamos tan lejanos porque hay gente que quiere tener un hijo, busca una madre, un vientre de alquiler, introducen aquellos genes que ellos consideran, bueno, por lo menos no los genes, sino los óvulos y, bueno, hacen una selección. Y eso ya se está haciendo para que la criatura te salga con unas características... La diferencia es que ahora sería sintético completamente, porque sería en un útero artificial. Esto es diferente porque ya es programado y ya no necesitas la acción de una madre que lo tenga en el útero, sino que ya sería una fabricación en serie de los seres humanos. Habría fabricación de seres humanos y muerte también en serie de los seres humanos. Cuando no sean productivos o hayan llegado a su vida útil, pues directamente se... O sea, se podría graduar también eso. Bueno, es que lo de Un Mundo Feliz de Huxley está ahí. Yo animo a todo el mundo que si no se lo ha leído, que se lo lea. Es muy interesante. No, pero quiero decir, por ejemplo, si sale un niño con todos los problemas, a lo mejor, enfermedades hereditarias, todo eso desaparecería. Todo en teoría está muy bien. Luego ya veremos qué es lo que pasa. O para trasplantes. Tienes un hijo, la gente con mucho dinero, los que decíamos que van a estar o que pretenden estar en la élite, pues tiene un hijo que es suyo, lo han tenido como los tenemos y su niño se pone malo. Y dicen, yo necesito repuestos. Hacen un niño para extraerle los órganos. ¿Es viable? ¿Eso es posible? Entonces, si la humanidad pierde la ética, llegaremos a esto. Si la humanidad pierde la humanidad. Sí, efectivamente. Todos los avances de la ciencia siempre suelen tener una cara A y una cara B. Y suele haber una cara A, pues para esto, por ejemplo, para el uso de la medicina. Pues no sé, hay una persona que necesita un riñón, un hígado, no sé cuántos, y efectivamente que se pueda generar a través de cultivo, gracias a las células madres, pues un órgano artificial, pues esto está genial, esto está muy bien. Ahora, si llegamos a esta situación, que es la que propone y expone el proyecto Ectolife, claro, esto es algo que cambia completamente lo que es el mundo, la humanidad que hoy conocemos. Y eso, pues a lo mejor, no sé si habría que someterlo a referéndum o a qué, pero es algo verdaderamente grave o gordo como para que, no sé, los humanos tengamos que decidir algo al respecto. Ahora, también le digo una cosa, no vamos a decidir nada, nos lo van a colocar y punto. Pero se está persiguiendo a cualquiera que ponga en cuestión que alguien decide que no coincide con su biología, su sexo biológico y simplemente porque no lo identificas y le puedes llamar con él o ella y hay una confusión y eso quieren legislar para que sea un delito. Y sin embargo, ¿esto no es un delito? Bueno, porque sabe usted que quien dice que es un delito son los que hacen las leyes. Entonces, puedes decir que una cosa es delito y otra no. Es decir, lo que a mí me parezca, que soy el que haga y el que hace las leyes, pues yo pongo que es delito y que no es delito. Y según los tiempos, pues será de una manera o será de otra. Ahora, que esto es el futuro cercano, pues que no le quepa la menor duda a nadie, porque es que nos están bombardeando ya por todas partes. Y cuando te empiezan a decir algo, es lo mismo del tema de los robots, de la robótica. Ya te empiezan a decir que bueno, ya el trabajo lo van a hacer, pues que ya hay robots que pueden hacer prácticamente todo y ya lo tienen controlado. Lo que pasa es que todavía no los han soltado, pues para no asustarnos, hasta que no estemos convencidos de que eso se puede hacer así. Y porque además supone un cambio total de nuestra vida, en el sentido de que igual resulta que no tenemos trabajo. Y si no tenemos trabajo, será un problema para los que ahora somos humanos. Gracias. Gracias.